Música Entonces mis amigas nazas pues aquí con un challenge Un reto y consiste en hacer la mayor cantidad de vueltas de carro posibles Hasta el terminal mareado Así que pues ahí va mi reto y si ustedes quieren entrarle pues suban su video Pásenme el link ya saben Y pues vamos a ver como nos toca y pues echarle ganas Música 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 Bueno pues ya vieron que no me fue tan bien Ahorita las cuento no se cuantas No se que me paso me emborraché muy rápido Pues Ahí también el reto amigos ya saben La mayor vuelta Ya saben la mayor cantidad de vueltas de carro posibles Hasta terminar mareado Osea En alta condición Yo lo vuelvo a repetir otra vez Para la proxima cuando manden sus videos Hasta la ley nos vemos La mayor cantidad de vueltas de carro Que sea De la mayor cantidad de vueltas de carro Gracias.